Un tipo de anfetamina alterado con veneno para cucarachas y ratas, bicarbonato de sodio, acetona y otros químicos, según el COIN. Nosotros estamos siendo ajenos a esta realidad. Usted no está viendo por la televisión y por ningún lado ninguna campaña, y la gente está muriendo. Las venas se revientan, las personas que la consumen muy frecuente, las personas son mucho más agresivas. Es en barrios como Los Guandules, Guachupita, Capotillo, Cristo, Rey, Villa, Consuelo y otros de la capital, donde mayormente se está consumiendo, de acuerdo a la organización. Sin embargo, en estos sectores, las personas alegan desconocerlo. Yo no lo he escuchado, por eso no te puedo decir nada, ¿no entiendes? A cambio de... porque no tengo la información de lo que tú me dijiste. Pues yo ni idea tenía de eso, yo nunca había escuchado eso, hasta ahora. Yo nunca lo había escuchado, ¿no? Mientras la DNCD indicó que sus organismos investigativos ya están al tanto de la denuncia hecha por la organización. La denuncia todavía no ha arrojado la luz que nosotros estamos esperando. Inmediatamente pues tengamos la información de qué es lo que está sucediendo en relación a esas alteraciones de las que usted hace referencia, pues nosotros inmediatamente procederemos a darles los detalles. La droga que es considerada altamente adictiva en su versión original ronda los 2.000 pesos, mientras que alterada cuesta entre 200 y 300 pesos. Ureli Montero, Noticias S.N.